Esto es Beam NG Drive y hoy tenemos una camioneta muy grande, tenemos esta Monster Truck y pues vamos a ver que tal le va con un enfrentamiento directo contra 4 autos. Los 4 autos son pequeños, son demasiado pequeños, este es un auto que tiene 3 ruedas, este es un auto más pequeño y vamos con este. Este tiene unas patinas en la parte de enfrente, miren tiene como una especie de estructuras para que no se vaya a volcar y lo vamos a enfrentar contra esta camioneta que es una Monster Truck y vamos a ver que tal le va, vamos hacia adelante, vamos a ir hacia la parte final de este estacionamiento y vamos a girar, giramos, giramos, ¿podremos quemar llantas aquí con esto? Es muy difícil porque luego se mueven las llantas, pero no, ahí va, ahí va, ahí va, tiene demasiada potencia, muchísima potencia, ahorita lo vamos a enfrentar, vámonos para adelante un poco, ahora si para atrás, ya le puse parking, no, no, parking no, y vamos para atrás, para atrás, para atrás, ahí estamos, ahí estamos y vámonos ahora si para adelante a enfrentarnos directamente contra los amigos que se encuentran en la parte delantera, Vamos a ponerle inteligencia artificial a aquellos amigos y vénganse amigos, vénganse, 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 déjense venir, déjense venir, vámonos, vamos a ver a quienes destruimos ahorita en el primer encontronazo que nos dimos, vamos a checar, vamos a checar a quienes, cuántos quedaron, todos quedaron en buenas condiciones, entonces todavía, esto todavía sigue, nada, y subimos, ahí quedaron otros más, a ver, vamos, uy, 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 ya me llevé una llanta, pues no puedo decir, ¿qué voy a aprender con esto? Sí, ¿verdad? Ya me llevé una llanta, ya me están afectando, vamos de reversa, 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 no sale, no sale, no sale, ya se buvió, ni modo, vamos a restablecerla, no hay problema, vamos ahora sí, con todo, con todo, con todo, con todo, ay, no, mira, no, mira, no, mira, ya, ahí está, ahora, ¿cuántos quedan por destruir? Quedan, quedan, quedan uno, creo, vamos, vamos con este, este es el que queda por destruir, y también este otro, ok, vamos de reversa entonces, reversa, 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 ahí está, vamos con ese, y ya lo tenemos, ahora vamos a darlo para adelante, para adelante, no, sí, vamos a darle con todo aquí, pum, ya, con eso yo creo que ya los destruí, madre mía, pues ya veo, 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 vean esto, qué auto es el que estaba ahí a la izquierda, era el pequeñito, pero ya quedó de una manera que no se alcanza a ver, acá está otro, 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 aquí todo de frente, vale, ahí está, ahí voy a estrellarme contra las, ya me estrellé acá contra las rocas, esa roca, vean, otra vez ya me atoré ahí con las rocas, vamos a restablecerlo, no hay problema, por aquí no, por aquí no, vamos a detener la reversa, ahora para adelante, vámonos, 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 ¿dónde está el único que queda? el más pequeño fue el que quedó al final, no, 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 y ya lo tenemos, creo que ya, creo que ya quedó afrontado, a ver, vamos a checar, que ya ninguno tenga movimiento, ya, porque ninguno tenga movimiento, ya con eso, sí, ya ninguno tiene movimiento, miren, nada más este está aquí, es que ahora, ahí está, vámonos, va a jugar, ahi está, vamos, y ya me traigo otro automático, no, venga, 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 tiene mucha potencia, pero de repente, jeje, joje, ofenga, Ahora vamos a checar cómo están todos Creo que ya nada más uno nos queda con el motor Pero ya, destrucción total Ya todos están destruidos Ninguno logró salir Es que estos están acá Uno que está aquí atascado Vamos a regresar otra vez Vamos a darle para adelante más Vamos a regresar Por dicho, regresamos Y hay que ver en qué condiciones quedó Porque está todavía dando batalla Y si ya está todo destruido Ah, es que este está volcado Así es el que está haciendo ruido, ¿verdad? Que uno con el otro ya viene el chiquito Pues ya, ya les hemos ganado Ahora vamos a cambiar el hit Y vamos a poner camionetas más grandes Vamos a poner unas pick-ups y unas SUV Vale Ahora ya tenemos vehículos más grandes Vehículos más fuertes Más rudos Y vamos a enfrentarlos contra esta Monster Truck Y vamos a ponernos en la partida del otro lado Bájale, ¿cómo se levanta? Se levanta muy bien de la parte delantera Y vamos a dar la vuelta Tenemos que girar aquí Cuidado con las rocas Porque esas rocas Como les tengo miedo Porque luego luego se truenan las llantas Con esas rocas Son unas rocas muy filosas seguramente Y ahora sí Estamos en posición Completamente Para hacer el primer encuentro Y vamos a ponerles ya Inteligencia Artificial A los que están enfrente Vámonos, vámonos, vámonos Vienen aquí con todo, con todo Wow Esa camioneta roja Está increíblemente potente ¿Vieron? Fue la primera que me impactó Y la primera que se va a ir seguramente Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos, venga De reversa Ahora, de reversa No, no, no De reversa Ahí está Reversa, reversa Madre mía Ya no puede salir Está atorada con la roja Miren Ya se atoró con los fierros de la roja Voy a ver si puedo zafarme Pero no, miren No, ya no Ah, carajo Se me descompuso el motor Ya, bailé con la roja Bueno, vamos a restablecerlo Pero qué, qué trancazo me puso la roja Que me llevó con todo y todo, eh Ahora ya, vamos para acá No, pero yo pienso que vamos a restablecernos todos Miren, ya están todos afectados Ya están todos afectados Vamos a restablecer todos ahorita Y nos vamos a poner acá en colocación Para ahorita enfrentarlos de Madre mía No, vamos a iniciar esto ya Todos estamos afectados Vean, yo ya me llevé una llanta Aquí empezamos otra vez Todos contra mí Todos contra mí Vamos con el huisho Por acá la camioneta Y madre, me estoy volcando Me estoy volcando Me volqué, me volqué Me volqué No, no, no No puede ser Vámonos otra vez Vénganse Ya nos volcamos Vamos a ver si estos todavía están vivos Porque luego manejan Miren, aquí está otra vez El rojo, el rojo, el rojo Ay, me vamos a ir con el cherry Otra vez le pegamos Y acá ya Otra vez nos volcamos No puede ser Volcando Volcando For the win Siempre volcando Siempre volcando Vamos a darle ¿Qué no era? Ay, a ver, a ver Espérame Ya Vamos, vamos, vamos Quiero regresar acá Donde están los trancazos A ver, la negra No, la negra no Vamos a darle aquí A la patrulla, a la patrulla Ay, déjame Ya Por lo menos le Aboyé lo que es el frente Y vamos, vamos Para adelante Ahora, ¿qué tenemos? Vengan, esperen Esperen, esperen Todavía no se puede entrar Ahí está contra la policía Ven que venga todo Ya se quedan atorados ¿Cómo se quedan atorados? Vean Vamos, vamos, vamos Oh, ya está caliente Ya está caliente la camioneta Ah, vamos a darle para adelante Pero no sale, eh No sale ya de aquí Vamos a ver para atrás Para atrás creo que Tampoco se mueve, eh No, no, no Vamos a restablecerlo Y vamos a restablecer Los otros vehículos también Pero esperen Primero Déjenme ir en una buena posición Ah, carajo Otra vez se desactivó esto Vamos a darle por adelante ¿Qué pasó con la roja? Ya se fijaron ¿Dónde está la roja? Vamos a darle Ah, ya está caliente No, no, no No es nada Nos vamos al aire No, que nos vamos al aire Ja, ja, ja Ya me quedé aquí volcado Es impresionante La inestabilidad Que tienen estas camionetas, eh Demasiados peligrosa Pero muy, muy inestable Vamos a abrir a todo Para adelante, para adelante Con mucho cuidado Con mucho cuidado Y vamos a restablecer alguna A ver Esperen Vamos a restablecer esta Vamos a restablecer la otra Y vamos a restablecer también esta Y vámonos Vámonos Nosotros no Ya Ya, espérense, espérense Vamos ahora a girar Para este lado Cuidado, con cuidado Ay, ya me estoy llevando Ese árbol casi Y ahora sí Vamos a darles con todo De frente, de frente, de frente A la roja A la roja nos debe una A la roja nos debe una Ahí está Apoyamos todo lo que es El lateral de esa camioneta Wow, wow, wow Ya Estamos bien Vamos para adelante ahora Ay, no se vayan a tronar Ahí las llantas No, no Vamos contra esta Oh, ahí está Wow ¿Cómo se vio haciendo caballito? Eso fue impresionante Vamos a doblar Para un giro Uh, otro para acá Es para el otro lado Ja, ja, ja Ahora Uh, ya me troné Ya me troné Vamos con todo, con todo Con todo Contra esa camioneta Contra la de la policía Vamos, vamos, vamos Esto tiene una inestabilidad Prodeceada, eh Vamos a regresar otra vez Venga, venga Para atrás Ahora para adelante Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí está la roja Aquí está la roja La roja, la roja, la roja Ahí está Con todo Contra la roja Uh, ya me quedé aquí Libre panza Vean Ya me quedé atorado Aquí en esta estructura Vamos otra vez Venga Reversa, reversa, reversa Y vamos para adelante Ahora Para adelante Y ahora ¿Sobre quién vamos? O sobre el aquí El que quede Sobre el que quede Aquí Vámonos Otra vez Nos vamos a quedar aquí Yo pienso que son vehículos Muy grandes Como para esta Monster Truck Por aquí está Muy difícil, eh Incluso fenomenal Eso sí, eh Ahí está Ahora vamos a hacer El último duelo Vamos a hacer Como un último duelo Y vamos Ya sé Vamos a hacer A ver Ya la tenemos aquí La camioneta Vamos a poner La otra camioneta Vamos a recuperar La vida de todos Ahí está Ya Ya está La vida de todos Recuperada Y Ay, ay, ay Casi me alcanza a pegar Ahora sí Vamos contra La camioneta La camioneta La camioneta Pero me voy a tirar Nada más así Con los neumáticos Para que no esté tan peligroso El asunto Vamos a girar La vuelta La vuelta La vuelta Madre El nicho pasó bien Muy cerca De la policía Ahí estando Me golpeé Otra vez Bro que miren Ya se me quebró Ahí toda un eje No, no, no Este está muy peligroso Junta con el otro Que está allá Ahí se quedó También Vamos para adelante Para adelante Para adelante Órale Con el de la policía Toma No, no Alcanzas a desbloquear A desbloquear No, ya no se alcanzó A desbloquear No, ya no El nicho No me alcanzó A pegar Nada Pero todo se mueve También Órale Se van a desbloquear Se alcanza a desbloquear No, no creo Ahora vamos a ver La otra Madre mía Yo me fui para otro Yo me fui para abajo Ya la última La última El último encontronazo El último encontronazo Pasaba un encontronazo De cabal De pie Y no estaría mal Hacer Esto es más como Un derri De destrucción Pero no estaría mal También hacer unos choques Así A ver Órale Esto parece de lucha O pareció de lucha Porque ya lo de pie De al otro lado No estaría mal Hacer unos choques Con esta camioneta Para ver que tal Cómo les va Los demás Camionetas Los demás vehículos Pues bueno amigos Esto fue BMG Drive La Monster Adiós Adiós